Para elevar la complejidad de la situación, Dios nos creó iguales, pero no en las relaciones. Ahí no existe la equidad. Siempre hay contrapeso, compromisos, personalidades de personalidades. Entonces, ¿qué me ocurrió? ¿Cómo hacemos para romper el hielo del diálogo sexual? Para responder a esta incógnita, me teletransporté a Ecuador a hablar con Susana Bermeo, máster en sexualidad consciente. Sexólicos incógnitos. En el App de Stitcher, Apple Podcasts, Revolver Podcasts, Google Podcasts, iHeart, Spotify, Deezer, Amazon Music, Pandora, o donde obtengas tus podcasts.